que algunos van a poderlo para poder analizar exactamente un poco la premura que yo pero bueno vamos a ver que va con la gente el cuadro de piedmor al arco cuidado les cuento rápidamente vamos a ver si llega esta oportunidad del fla que la pega al centro al arco la pie de rápido Se mide el cuadro de Pietmoor. Pelota larga en profundidad. Atención, puede llegar la segunda. Puede llegar la segunda antes el portero. Muy bien, don Julio Galán. Tocando el cuadro de Pietmoor. Navia. Lo madrugan Navia. Pierde el balón Navia. ADF que viene al contragolpe. Llega el gol, 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 gol. ¡Gol! Keiner Arroyo. ¡Gol! ¡Gol de ADF! Mala salida del cuadro. El centro que va. Vamos a ver si llega el cabezazo o no el cabezazo. Llega, 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 llega. En el poste, en el poste. Se salva la gente. Llega el gol, llega el gol, llega el gol, llega el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Carranza, 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 al cielo, sí señor, manos al cielo. Llega el cuadro de Piedra. Aroma de gol, cuatro barrera. Reyes, vamos a ver quién le pega a San Nima, llega la tercera. ¡Uy! Cerca, 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 Estupiñán. Tuvo una más el cuadro de Piedra, señores y señores, el comentario con Leo Rodríguez. Era buena la opción. González, Estupiñán, por el centro diagonal. ¡Ahora, ahora! Llega la tercera, llega la tercera, lo que se pierde terrible. Terrible, lo que se acaba de perder la gente del cuadro de Piedra, en esta oportunidad. Era Juray. El centro que va buscando ADF, la del empate. Ya les cuento porque es el momento para el cuadro de Piedra. Mori, no hay upside. Vaya, largo, largo, largo. ¡Ahora! Está la tercera, fruta largo. ¡Está, está, está, está! ¡Sí, señora! ¡Gol, gol, 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 gol Sí señor, escúchelo bien, escúchelo bien, ganó, 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 ganó el cuadro de Piet Morex, una victoria para el cielo, todos se abranzan los muchachos, terminamos el día domingo con una gran postal, con la número 18, con la número 18, sí señor, qué victoria más grande, una victoria para el cielo, para doña Aura Violeta, Bulgarín Paz, sí señor, para Peggy, para Peggy, está victoria, un aplauso enorme para la gente de Piet Morex.